Sí, además parece que cuando los partidos son tan seguidos y van consiguiendo victorias, parece que se crea un ambiente de optimismo que da ganas de que llegue el próximo partido. Esa es la parte buena. La parte mala es que tienes poco tiempo para disfrutar de las victorias. Inmediatamente tienes que preparar otro partido. Bueno, hemos conseguido encadenar cuatro victorias consecutivas. Han sido suficientes para meternos entre los cuatro primeros, pero son insuficientes para el objetivo que nos hemos marcado. De hecho, creo que el equipo puede mejorar mucho en cuanto al tema del juego, en cuanto al rendimiento que se le tiene que dar. Y esa mejoría yo creo que va a llegar en cuanto estemos todos disponibles, en cuanto nos asentamos un poco. Y creo que hace seis o siete días dije que a partir del mes de febrero, el inicio de febrero, yo creo que todo el mundo se va a recuperar, todo el mundo va a coger ese puntito de forma que creo que vamos a dar un subidón en cuanto a juego y a resultados. Bueno, cuando tú miras la clasificación y te ves entre los cuatro primeros, siempre te da un saltito de ayuda, te da un batido de proteína. Es un suplemento bueno para la confianza y para la autoestima. Eso es verdad. Realmente es poco significativo. Entre los cuatro primeros se ha salido el Ceuta, pero está en la pelea de lleno. Yo creo que esto no es cuestión de ganar un partido. Yo creo que esto es cuestión de encadenar cinco o siete victorias consecutivas y intentar que los rivales también no sean capaces de conseguirla. Pero coincido contigo en que mirar la clasificación y ver entre los cuatro primeros es una ayuda moral. Ahora, cuando nos pusimos a confeccionar la plantilla, yo quería o mi intención era hacer un equipo para casa y otro para fuera de casa. Me explico. Un equipo donde nosotros en Bahía Sur seamos capaces de llevar el juego, de ser un equipo con una condicionante del juego muy determinado y otro equipo que se adaptara a las circunstancias de campo como Lebrija, Cabecense, Coria, Mairena, Rociera, San Roque, prácticamente la mitad de los campos. Entonces, en ese tipo de juego predomina el balón parado, predomina el juego directo, predomina las disputas del uno contra uno, la segunda jugada. Bueno, los futbolistas, pues unos tienen unas características, otros tienen otras. Nosotros, la mayoría de los jugadores que tenemos, es verdad que no son todos, pero sí la mayoría, son jugadores para tener espacio, para un buen campo. Entonces, en ese tipo de campos sufrimos. Pues mira, baja, son tantos, Sergio Iglesias, que ha recaído, Gaby. Tenemos la baja de Héctor, Forján, Pablo Aguilera, Ezequiel. Recuperar, no recuperamos a nadie porque son 48 horas lo que hemos tenido y no hay nadie para que pueda estar. Lo único, que Tati Maldonado estuvo suplente porque tenía unas molestias, apuramos un poco porque no queríamos cargarlo mucho. Y yo creo que el domingo sí va a poder estar, ya tiene bastante mejor el aductor, una sobrecarga. Pero, si entre hoy y mañana, hoy no, porque prácticamente no hemos hecho nada, pero si mañana se resiente otra vez de las molestias, pues no volverá a jugar. Esa es la única duda que tengo porque realmente no me puedo permitir tener lesionado a Tati Maldonado otros seis semanas. Entonces, si para eso tengo que perderle el partido de la Rociera o tengo que perderle el partido de San Juan, lo haré. No, de momento, se vinieron antes de tiempo, vino José Mari, vino Jesús. Nos adelantamos, eso fue Papa Noé, aunque seamos nosotros más de reyes, eso fue Papa Noé. Y bueno, pues, si te soy sincero, vamos a ver, son fechas propicias para entradas y salidas. El San Fernando no es un club, es un club como otro cualquiera, en todos pasa esto, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a estudiar en la plantilla, vamos a hacer retoques o queremos hacer retoques, pero después está la oferta y la demanda y el dinero manda y las pretensiones de jugadores, de otros equipos, en fin, hay que ajustarse, ¿no? Pero la intención es que se pueda modificar cosas. Bueno, yo, fundamentalmente, creo que si viene un central no nos vendría mal. Date cuenta que lleva un pivote, lleva jugando de central, no sé si, ocho o nueve partidos, que es Adri. Entonces, es un chaval que es pivote y que, por una cosa o por otra, al final, lleva ocho o nueve partidos de central. Entonces, creo que necesitamos un central y, al ser posible, Zurdo, que no tenemos ninguno. Sí, se han adaptado bien. Le ha ayudado mucho que esta racha de victorias consecutivas, todo el proceso de adaptación es mucho más llevadero, ¿no? Bueno, José Mare quizás tenga menos competencia a la hora de jugar, porque en el tema del delantero, pues, está Tati, Chapi, está Ñoño, que son delanteros, que pueden jugar perfectamente, si bien tiene otras posiciones también. Entonces, quizás parece que él se ha adaptado un poco más, porque de nada más llegar ha tenido la posición cogida, los conceptos más o menos defensivos los tiene cogidos. Bueno, con el tema de Jesús, ha tardado más en entrar de titular, cuando ha entrado lo ha hecho, creo que bastante bien, y poco a poco tendrán que ir sumando. La clave de todo es que los dos lleguen y aporten cosas, ¿no? Y para eso es clave que no se lesionen.